¿Sabías que el miedo a dormir se llama somnifobia? La somnifobia, o miedo a dormir, genera ansiedad y terror extremo ante la idea de irse a la cama y conciliar el sueño, también conocida como hipnofobia o uneirofobia. Esta fobia repercute negativamente en tu salud si la sufres, debido a que ante la incapacidad de dormir, no se produce la recuperación de la actividad física y mental para continuar con un ritmo de vida óptimo y de calidad. Como cualquier otra fobia, será diagnosticada como trastorno en el momento en el que el miedo y la ansiedad generada causen angustia interfieran y dificulten la vida cotidiana. Entender el sueño y sus fases es imprescindible para ver con perspectiva cómo afecta a una persona la incapacidad de poder dormir. Las personas con somnifobia modifican sus mecanismos del sueño, lo que conlleva consecuencias físicas y psicológicas, interfiriendo en el buen desarrollo de la vida diaria.